Bueno, problema de ecuaciones con fracciones. Mamen se gasta un tercio de lo que lleva en comer. Primero, un medio en la entrada. Y todavía le quedan 10 euros. ¿Cuánto dinero llevaba? ¿Qué hago? Yo lo leo. Y empiezo a escribir. Yo dejo que el cerebro piense algo. Comer. Un tercio. Entrada. Un medio. Y quedan 10 euros. Hay gente que hace así. Porque sí. O le da la gana. Yo sumo esto con esto. Pero ¿qué haces? Tú cómo vas a sumar euros con esto que no son euros. Esto no son euros. Esto es la mitad de lo que sea. Un tercio de lo que sea. Entonces, como estamos con ecuaciones, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Definir qué es x. Definir qué es x. ¿Qué es x? ¿Cómo? El dinero que tienes. Entonces, si te has gastado un tercio del dinero que tienes, en comer te has gastado un tercio de x. En la entrada, te has gastado la mitad del dinero que tienes. Entonces, el por es de un medio de x, un tercio de x y te quedan 10 euros. Entonces, ¿cuánto dinero te has gastado en total? Te has gastado un tercio de lo que llevabas, luego un medio de lo que llevabas y luego 10 euros. Estos sí son euros. Si llevabas 100 euros, pues te has gastado 33. Si llevabas 100, te has gastado 50. Más 10 euros tiene que ser todo lo que llevabas. Fíjate tú qué cosa. Fácil, fácil. Lo voy a poner más bonito. Eso se puede poner como x partido 3, más x partido 2, más 10, igual a x. Eso es una parte, plantearlo. Que todo el mundo dice, es que es lo más difícil. Mentira. Es lo más fácil. Y ahora, ¿qué hago con esto? Tengo que resolver esta ecuación. ¿Qué hago? 6. Como yo lo expliqué, yo lo que hago es multiplicar cada término, es decir, cada sumando, por el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que se le olvida que cuando hace el mínimo común múltiplo, aquí también lo tiene que hacer. Entonces yo lo hago con todos. Y luego divido. 6 entre 3, 2 por x, 2x. 6 entre 2, 3 por x, 3x, más 60, igual a 6x. 2x más 3x es 5x. 5x pasa restando. Y queda que x vale 60. Llevaba 60 euros. Y luego no está de más repasarlo. A ver. Un tercio de 60 es 20 euros en comer. Un medio de 60 son 30 euros. Y 10 euros efectivamente son 60 euros. Todos mis patín.